Hola, buenas, yo soy Gemma de Gemmenta Chip. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida a todas las nuevas. Sí, que parezco... me estoy convirtiendo en Félix. Hola a todos. Venía a... Total, que me estoy preparando para hacer un par de... Corridos. Digo, a ver si ellas perciben lo mismo que ellos perciben. Me vais a permitir que os hable con toda la comodidad del mundo sobre este tema, pero creo que a veces también hay que recordar algunas cosas, y es que los que hay dramas, que me encantan, he vivido de ellos muchos años, me encanta ver los ships, las películas... Lo que observo es una exacerbación de los celos. En España, por ejemplo, está habiendo un repunte... Esto no tiene que ver con String Kids, realmente. Pero bueno, sí tiene que ver porque es todo, ¿no? En el momento que estamos cultural, global. En España está habiendo como un repunte bestial, o no sé si es un repunte o más bien que los medios, perdón, se hacen mucho eco de ello, de violencia de género. Mucha mujer fallece a manos de... de hombres, de sus maridos. No me quiero meter en este tema porque lo saco a relucir por el tema de la exacerbación de los celos. Es verdad que los celos están muy relacionados con las actitudes más primitivas humanas, ¿no? Tiene que ver, si nos vamos a la ciencia, tiene que ver con los sentimientos más primitivos de posesión, de dominancia. Lo podéis ver en cualquier especie, en mamífera sobre todo, que nosotros no os olvidéis que los seres humanos somos mamíferos. Y somos animales. Una tendencia actualmente a romantizar los celos, que me parece un poco peligrosa. Porque una cosa es... Yo entiendo atractivos. Como los describen en las pelis, en los que hay dramas y tal. Cuando lo describen en una manera sutil, pues eso, romantizada. Porque lo hacen ver como que es una forma de amor. Yo no sé qué pensáis de esto, pero bueno, yo lo quiero dejar sobre la mesa. Los celos tienen que ver con el instinto más primitivo del ser humano de dominar a las hembras, ¿vale? Por parte de los machos, reproductores, cuando no éramos seres con el cerebro bien desarrollado e inteligentes. Lo que pasa es que nosotros arrastramos el cerebro primitivo. El cerebro nuestro ha ido creciendo alrededor del primitivo. Entonces conservamos muchas cosas de entonces, que son las que nos ayudan realmente a la supervivencia. Pero también conservamos este tema, por ejemplo, la dominancia. La dominancia, antaño, cuando éramos monetes, era necesaria porque había muy poca población y los machos competían por la hembra para, lo que os digo siempre, reproducirse. Que es el único propósito que realmente se conoce de la vida. Que es multiplicarse, multiplicarse y multiplicarse. Entonces, era una estrategia animal, simplemente, ¿vale? Muchos competían entre ellos e incluso sometían a las hembras para tener esa descendencia asegurada, genética asegurada. ¿Qué pasa? Lo extrapolo ahora. Ahora somos seres con un cerebro enorme, aunque no todo el mundo lo usa, pero somos seres con la capacidad de usar en nuestra autoconciencia y de saber, de generar juicio en lo que está bien y lo que está mal. Actualmente el ser humano no tiene la necesidad que tenía antaño de reproducirse a mansalva para poder colonizar, ¿no? Aunque ya os digo que al ser un instinto primitivo siempre está ahí. Me lo hago, ¿eh? La verdad es que saltamos los momentos de celos como muestras de amor, ¿no? Como sobre todo en los chips y todo eso buscamos y decimos, guau, mira qué celoso se ha puesto, esto es una prueba de amor. No de amor, pero de que le gusta, esto es una prueba. Simplemente quería decir mi opinión, que están bien cuando son ficción. Están bien ahí. O sea, para otros. La verdad es que yo nunca he aceptado parejas celosas y nunca atraigo ese tipo de gente para mí. No lo soy tampoco. Entonces dicen que atraen más o menos lo que tú eres. Entonces yo no tengo quejas, mis parejas han sido personas muy cabales, muy decentes. Que me da miedo que la gente más jovencita que está empezando a tener relaciones y tal vea como algo normal el hecho de que tenga que existir celos. Es que veo que es un pensamiento muy generalizado, como que es necesario que haya celos en una relación para demostrar que esa persona me quiere. No, no es cierto. Los celos pueden ser en los primeros estadios de la relación que tú te fijas un poco cuando todavía no estás seguro en si esa persona pues se pone un poco tal, mira tal. Pero eso es simplemente señale el lenguaje corporal antes, ¿no? O en el principio. Pero que no son agresivas. No es una cosa que implique, pueda haber luego consecuencias. Si el que te gusta lo ves con otra y tal al principio cuando todavía no tienes nada con él y te pica un poco y esa persona lo nota pero tú no haces nada, simplemente pues que te... Eso lo considero normal dentro de los primeros estadios de una relación o incluso, sobre todo, en los primeros años. Pero bueno, el problema viene cuando creemos que necesitamos una persona celosa, celosa de verdad, a nuestro alrededor para sentirnos queridas o queridos. Creo que es un error grandísimo. O sea, cuando una persona, unos celos que tiran a lo patológico, es decir, que enfermizos, de que te chequean móviles, te vigilan dónde vas, dónde vienes, por qué te pones esto, por qué... Creo que sepáis que tenéis el poder y la decisión de alejar a esas personas de vosotros, de decir, no, perdón, yo esto por ahí no paso. Os haga sentir seguros. Porque al final, esa persona que hace eso, normalmente es por inseguridad, pero otras veces es maligna, ¿vale? Puede ser muy problemático para vosotras, para vosotros. Entonces, están muy monos los celos cuando son romantizados, es decir, a mí me gusta verlos en un key drama, entre los ships, me parece divertido, porque es una cosa más... más idílica en el sentido de que no es real normalmente, ¿no? No es real. Entonces, pues sí que nos gusta ver un poco de tal... coadrinancia excesiva, lo estás viendo, es ficción. Acestamos porque, ya os digo, es como un reflejo de nuestro ser primitivo y hay algo ahí que nos mueve, que nos excita ese momento, ¿no? Pero realmente, te digo yo que en tu vida real no lo quieres, porque es problemático. O sea, en realidad, no me gusta nada. Ficción, no pasa nada. O sea, quiero decir, yo en mis vídeos en ficción lo resalto, en plan, sobre todo con los ships, y digo, mira, se ha puesto celoso y tal. Incluso tierno a veces porque es esto que es platónico, son como celos platónicos. Pero otra cosa, ya os digo, es cuando es la realidad. Una reflexión, no sé qué os parecerá, si lo veréis entero, a lo mejor os aburre, porque son una de estas reflexiones gemmáticas, pero no queráis atraer eso a vuestra vida. Y sobre todo, ahora está muy de moda el tema, sobre todo en la lectura, en los libros, en las series, está más de moda que nunca, yo creo. El machito alfa o la hembra alfa, o como queráis decirlo. En plan, pues te domino. Incluso el BDSM es una práctica sexual que se trata de ejercer la dominancia total sobre la otra persona porque a esa persona le gusta recibir dolor, le excita recibir dolor de su pareja. En la práctica sexual. Pero eso es diferente a la vida real. Eso va bien dominante, ¿no? Pero el tema en mi vida en general. El tema del sexo, si hay, pues este tema del BDSM, es una parte, siempre que sea por acuerdo y tal, se me ocurrió reaccionar al envy de Hyunjin Banchan, de Red Lights, que me flipa, que está súper estético, que encima resalta un poco la pareja gay, que me parece súper bien en los tiempos que estamos, pero hace, pues eso, apología un poco de la dominancia del BDSM, ¿no? Pues está muy bien saber que eso es una práctica que está bien en tu intimidad con tu pareja, que eso es ficción y que hay que tener cuidado, en plan, que a todo el mundo le guste, ¿vale? Entonces, para la gente que es más jovencita, que hay mucha gente en mi canal, pues simplemente deciros que siempre tengáis la opción de decidir lo que queréis, lo que no, es por encima de todo, vosotros mismos. Y a la hora de tener una pareja, tanto sexual como amistad, de relación, que estéis al mismo nivel, siempre, ¿vale? Os aconsejo que nadie os domine, ni que vosotros dominéis a nadie, sino que sea algo, igual por igual, un consejito de vida, porque tendemos a romantizar mucho esos momentos de casi violencia, violencia, violencia en el amor, violencia en las acciones sexuales, y bueno, no es tan bonito como lo pintan, no es nada bonito, que viene a sacar nuestro instinto más primitivo, y entonces eso siempre va a tener repercusión positiva en nuestra mente, porque, bueno, es nuestro cerebro el primero, ¿no? Es lo que más, es como el hambre, como el dormir, como son las necesidades básicas para mantenernos vivos, entonces, aunque el amor no es eso, la relación sexual sí que lo es, es un instinto primitivo, es un acto primitivo, que, bueno, tenemos capas de cerebro nuevo y bueno para hacerlo más, por lo que tiene que ser, placentero y ya está. Es muy cómodo porque nos llama a nuestro instinto más básico, más salvaje, si queréis, y bueno, te puede gustar verlo, imaginar, verlo en la ficción. ¿Vale? Pero, por favor, hácedme caso. En vuestra vida real, si os queréis, una persona celosa, yo, diría que no, nunca. Me puedo, a ver, me puedo topar con alguien que sea celoso, descubrirlo al tiempo y decir, mira, pues no va con mis ideales principios, lo que pasa que esto es una vida, tú vienes aquí a vivir una vida y no quieres que nadie te la amargue, ¿no? Ya bastantes problemas tenemos. En fin, me gusta este vídeo también y que, bueno, que si lo habéis visto, a mi perrilla le gusta. Entonces, si lo veis hasta el final, poned un perrito. Y nos vemos ahora mismo en el siguiente vídeo que voy a ponerme a grabarlo. Voy a ponerme un puntalabio ahí, muy chulo. Y nos vemos. Adiós. Os quiero.